Estamos con el Teniente Coronel Jorge Carrasquil, jefe de la División de Prevención del Cuerpo Bombero del Distrito Coquitán, que nos va a hablar de las recomendaciones, las prevenciones que debemos tener en el hogar con respecto a los fuegos artificiales, todos los referentes que se cometen, los descuidos que se cometen en el mes de diciembre. Ok, buenas tardes. Ciertamente la época de Sembrina es una época muy bonita. Ciertamente para reflexionar y para un montón de cosas que son bastante positivas. Pero también vale la pena, de alguna manera, ajustar mucho todas las medidas de prevención, porque es la época del año donde más se suscitan eventos adversos, donde se ven involucradas las personas y algunas pérdidas de su propiedad. Por ejemplo, el tema de los pirotécnicos. Claro, el uso de los pirotécnicos te dirige solamente a personas adultas, no a los niños. En la mayoría de los casos, sucede que los manipulan los niños en la supervisión de los adultos y a ellos les resultan los problemas que sabemos que se suscitan del uso de este tipo de material. Si se diera el caso, por ejemplo, en el hogar, que la persona debe, de alguna manera, salir por un día, un par de días o algo como aquello, ciertamente en todos los hogares hay luces de Navidad, arbolitos, nacimientos, algunos adornos en las ventanas, todo aquello, que normalmente se conectan es por la noche, porque es donde se ven las luces y el efecto que se quiere, de alguna manera, ejercer con el uso de ese tipo de material. Pero, si vamos a salir de casa por más de 24 horas y presumimos que, de alguna manera, no va a estar una persona que pueda supervisar ese equipo, lo más conveniente es desenchufarlo. Si se trata de los equipos eléctricos o electrodomésticos que comúnmente tenemos en nuestras casas, como la nevera, el ventilador, cocinas eléctricas, microondas, todo ese tipo de equipos, también debiésemos desenchufarlos. En algunos casos, un caso puntual de la nevera, casi nunca nadie la desenchufa porque tiene sus alimentos allí y no quiere que se le dañe. Pero si la nevera tiene protector, quizás no sea necesario desenchufarlo, sin embargo, al no tener el protector, también merece la pena desenchufarlo, en caso de, porque el protector pudiese, en algún momento, que suscite una alta de tensión o baja, o algún evento con lo que es la electricidad o la energía eléctrica, el mismo protector va a ser, a veces, el interruptor de esa energía en ese equipo. No es el caso de los demás equipos. El caso de los pilotos técnicos, por ejemplo, para las casas que tienen varias ventanas, no dejan las ventanas abiertas. La mayoría de los equipos o los pilotos técnicos que se activen a nivel de calle ingresan a las viviendas por las ventanas y ya donde suceden esos eventos no deseados, esos accidentes que dejan algunos incendios, algunas pérdidas. La mayoría de los equipos o los pilotos técnicos que se activen a las ventanas y ya donde suceden esos eventos no deseados y ya donde suceden esos eventos no deseados. Gracias. Gracias. Gracias.